Fujimori ha firmado un pacto, ¿cierto?, de seis puntos que proponía, de alguna manera, Pedro Pablo, con dos puntos más que Keiko Fujimori ha aumentado. Así es. Pero hay un tema principal ahí, ¿no es cierto?, del número tres. Los atributos sexuales, con sus atributos que suben la temperatura. Son las polistas de Alianza Lima quienes mostraron el canto. ¡Ay, no me gustan! No importa, lo importante es que estamos por la Alianza y tenemos que ganar. Cautivas con su peculiar ritmo, para ser el amuleto de los chicos de Gustavo Costas. Nosotras venimos a apoyar a los chicos con mucho cariño y a darles todas nuestras fuerzas para que la Alianza pueda ganar. Preferencias por algún potrío, ellas tienen la palabra. Los potrillos que hay en Alianza, Bazar, Garrido, Andrés... ¡Ay! A ver... Tengo que chequear el material primero, lo tenemos... Tengo que ser muy ocupadas ensayando, así que mañana vamos a ver un poquito. Es maravilloso. Tiene que pasar el casting. Así es. Así es, mi corazón es muy noble para cualquiera. O sea, no le puedo abrir las puertas... No le puedo abrir las puertas... Perdón. Digo, puertas. ¿Qué pasa? Sugerencias para un nuevo baile que los jóvenes ya tienen en mente. Yo creo que una sanguita, un pasito de samba, o una sachita, pues, ¿no? Eso me quedaría bien, ¿no? Y cuando, 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 y cuando, cuando, cuando... Quienes contra la humanidad y el Estado. Sin embargo, bueno, Keiko, de alguna manera, está ligada a su padre, y su padre ligada a este tipo de delitos. Y el tema del insulto empieza a ser un... Pero aquí, bueno...